Continuamos en el show de Josmer, por acá la mano peluda me envió un mensaje, me dice que faltaron mujeres allí en este TVT que ya está montada en eso, pero para que adelanta, ahora las mujeres van a empezar como locas en las redes, a borrar todo del pasado, esta mujer es como lenta, no sé, pero bueno, Mientras ella realiza este especial, este TVT femenino de talentos de acá del estado, ahora tenemos a una invitada querida, ya la anunciaba, es compañera de los medios, excompañera de esta pantalla, sé que volverá, los mejores vuelven, sin duda alguna, ella es astróloga, Trina Carballo, ¿cómo estás? Agradecida por tu invitación Astróloga, conductora de televisión, locutora, ¿qué más Trina? ¿Chef? ¿Cocina? No, no A la actuación también, ¿no? A la actuación Al canto, no No No, pero ni en la ducha Ay, no, quisiera A mí me encanta cantar en la ducha Claro Con razón que en ningún apartamento duro me corren ¿Por qué será? Y no porque no pague, será porque canto Sí Será que es que mi voz no gusta Bueno, pero no hay culpa de que los demás escuchen mal Sí, total, ¿no? Además que bueno, la oportunidad que ahora la televisora le da con un espacio de que la gente venga y podamos hacer un ratico de diversión Yo voy a asistir, voy a asistir a esto Trina, ¿cómo estás? Además que me encanta que llegues en estas fechas donde estamos viviendo un panorama bastante tenso en Venezuela con tantas eventualidades Una de ellas es este 28 día domingo donde vamos a tener un evento electoral que sin duda es un antes y después para muchas personas, son decisiones, son el tomar también la responsabilidad individualmente, ¿no? Como cada vez que vienes lo decimos, hay decisiones que individualmente nos suman o nos restan No podemos esperar que el mundo gira al favor de nosotros y estamos acostados en la cama, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ves la parte astrológica, energética en estos días? Bueno, fíjate que posiblemente estamos en un... apegados a una esperanza, ¿no? Y eso es perfecto porque cada quien tiene sus esperanzas en lo que desea Pero voy a rescatar lo que dijiste y yo parto del mismo punto ¿Qué estás haciendo tú desde donde tú estás? ¿Cómo es que yo quiero que todo fuera se solucione sin pretender hacer ningún cambio favorable en mí? ¿En qué persona yo me tengo que convertir? Realmente en esa esperanza que hay, todos estamos preparados para asumirla Tenemos el grado de conciencia, estamos suficientemente preparados para asumir con responsabilidad, con compromiso Aquello que nosotros estamos pidiendo Es como la persona que se casa con la mejor ilusión Y resulta que cuando se da cuenta que la convivencia no es tal Dice, o sea, mejor no nos hubiésemos casado Hubiésemos esperado un poquito más O en tu casa y yo en la mía Ajá, o vamos a decidir eso Tú en tu casa... ¿Por qué? Porque quizás en eso de querer algo que llegue de fuera No estoy haciendo unos compromisos conmigo, para mí, con mi gente, con mi familia, con mi comunidad Conmigo mismo, nosotros tenemos un... A veces entramos en procesos de descuido con nosotros No cumplimos compromisos con nosotros Nos alimentamos de manera inadecuada No hacemos ejercicio Estamos al pendiente de todo lo que pasa afuera sin decir Ey, ya va, voy a detenerme un momento, ¿no? Realmente yo siempre les digo, pregúntense ¿Estoy dispuesto a convertirme en la persona que debe ser para que todo afuera Esté como yo quisiera que esté? ¿Realmente estamos preparados para eso? Si estamos preparados, perfecto Pero si no lo estamos, pues todavía nos falta camino Y nos las pasamos en el día a día muy pesimistas, además Sí Andamos con la cara abajo Sí Ya casi que uno da por vencido cualquier situación En la actualidad, conversemos de Venezuela especialmente Que es nuestro país La gente acá, lo he escuchado de papá y mamá Que lo dicen muchísimo ¿Para qué estudiar ya en Venezuela? Sí Si en los mejores tiempos ya pasaron Y uno dice, wow, qué mentalidad tan escasa Lo veo yo así, ¿no? Porque como le dices tú a un chamo de quinto año Sí No, a la universidad ¿Para qué vas a ir? Vas a gastar dinero Total Y nunca es tarde para estudiar Y nunca es malo estudiar Sí, pero fíjate que esto no es solo en Venezuela Esto es generacional y mundial Eso es correcto El estudio se ha convertido en algo que está muy al alcance de todos Y no solo con ir y sentarse en un aula No, va más allá de eso Que estás leyendo, cómo te estás preparando Cuántas horas al día estás utilizando para educarte Entonces no necesariamente es sacar una carrera Es que tú puedas explotar tus talentos Pero que lo hagas de la mejor manera Es decir, con una preparación Que te permita entregar lo mejor de ti al mundo No es solo aquí Cuando te lo digo es porque Pues yo tengo la fortuna de tener contacto con gente de todo el mundo No, y tú has salido de Venezuela Total Yo he llegado solo a Cúcuta, Trina, discúlpame Pero bueno Bueno, te llevaré la próxima Bueno, espero que me lleves una maleta Tú sabes que soy súper delgado Y en cualquier parte puedo estar allí muy cómodamente Sí ¿Qué pasa? Que cuando entendemos que el mundo está atravesando un cambio de era Bajamos, porque es que no vamos a regresar nunca atrás Ya lo que pasó, pasó Eso no lo podemos cambiar Pero el futuro es lo que nos dice ¿Qué estás haciendo hoy? Así es ¿Qué estás haciendo hoy para llegar a eso que tú deseas? Y las decisiones de hoy son las que nos encaminan hacia el éxito Eso es correcto Pensamos que dejando esa visión en el aire Lo quiero hacer tal vez el próximo año Pero ni hay una agenda organizada donde uno pueda decir Mira, en el mes de agosto yo pienso tomarme este viaje Tal vez voy a salir del país en el mes de octubre No hay un orden, sino estamos a la deriva A ver qué pasa, a ver qué sucede Y yo siento que la parte política realmente sí es muy cierto Lidera ese campo, lo político en un país Pero no lidera a cada individuo Eso es correcto Cada individuo es dueño de su vida Eso es correcto Y cada quien decide Por eso es cuando yo comparto con amistades que me dicen Yo me quiero ir Tengo la facilidad Tengo los recursos Tengo donde llegar Hazlo Sí Sencillamente ¿Por qué? Porque cada quien es dueño de su vida Y cada quien tiene un futuro muy distinto Total No podemos tomar esto como se tomó hace un tiempo Que fue muda Mi vecino se fue por el Darien Yo me voy por el Darien Eso es correcto Ni siquiera era una necesidad Solamente era una muda Ojo Y también tienes que preguntarte, Josmer ¿Estoy dispuesto a convertirme en la persona Que requiero ser para estar donde quiero llegar? Eso también tienes que preguntarte Interrogante que suena Y que tal vez usted le da vueltas Y tal vez llegue y se siente y canaliza tanto Que tiene un agote usted Porque, bueno, no sé Qué pensar ni qué decir Pero en el día sí se la pasaba diciendo Y diciendo Y lo más importante No estaba enfocado Vamos a comerciales Al volver continuamos con Trina Carballo Para que también nos cuente acerca de los signos Cómo están de rebeldes De amorosos De empáticos Los signos del Zodíaco Esto y mucho más Al volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video